En marzo de 2022, el periodista Julián Martínez publicó en el medio La Nueva Prensa un artículo en el que denunciaba que el gobierno Duque le entregó un apartamento estrato 6 al escobito Carlos Escobar Marín, líder de la bodega uribista, un apartamento incautado por el narcotráfico. Dijo que desde aquel lugar se dirigían campañas contra periodistas y políticos a los que el uribismo considera enemigos. Incluso se publicaron amenazas contra periodistas de La Nueva Prensa por destapar el escándalo por la compra de votos para la campaña de Iván Duque, conocido como la Ñeñe política. Según el artículo, el apartamento entregado a Escobar es un penthouse duples en los pisos 10 y 11 del edificio Praderas 1 y 2 en el barrio El Poblado, con vista al campo de golf del Club Campestre, incluyendo una piscina privada, una terraza y tres parqueaderos. Escobar recibió la propiedad por orden del presidente Duque a través de la SAE, misma entidad que Gustavo Petro en días anteriores había denunciado. Una parte de esta noticia había sido publicada por Noticias 1 en 2014, donde evidenciaron que Escobar tenía vínculos con las familias Santos y Uribe. Miren ustedes, el presunto hacker compañero del detenido Sepúlveda se enorgullece de publicar en sus sitios de internet otras fotografías con el ex jefe de estado. En esta imagen en que hay varias personas con el expresidente, Escobar posa a su lado con la camiseta de Centro Democrático y hay otras más en las que el experto informático aparece con el jefe del uribismo. Pues bien, el escritor Daniel Mendoza publicó una captura de la nota de Noticias 1, misma que el senador Gustavo Bolívar compartió. Les presentó al narco y pataco Carlos Escobar, es quien le tiene encima la bodega facha a Gustavo Petro. Fue capturado en Estados Unidos por pertenecer a la mafia, es sobrino del temible parque militar Macaco. Duque le dio un apartamento de la SAE y es el que dirige las redes de Uribe. Daniel Mendoza también dijo que apenas trina, apoyando al presidente Petro, se despierta a la bodega uribista, dirigida por el reconocido narcotráficante, parque militar, sobrino de Macaco y es convicto, que le maneja las redes a Álvaro Uribe, hacker Carlos Escobar, este que ven aquí. Escobar Marina aparece en varias fotografías con el exmandatario. En esta, conocida por Noticias 1, se ve tanto a Uribe como al candidato Óscar Iván Zuluaga en una fiesta de esta campaña, bailando con algunas de sus partidarias, mientras Carlos Escobar, muy cerca de ellos, les toma fotos con sus celulares.